Sí, según la última actualización de los datos oficiales en Fuerteventura, la participación ha crecido casi un 3% con respecto al año 2019. Por ejemplo, municipios como Betancur y el más pequeño de Fuerteventura ya han acudido a las urnas un 40% de los vecinos. Eso supone 8 puntos por encima con respecto a las elecciones de 2019. También crece la participación en el municipio de Pájara, donde nos encontramos y desde primera hora de la mañana muchos han acudido a espacios como esta Casa de la Cultura de Morrojable para ejercer su derecho al voto. Ahora parece que se les da una pequeña tregua y descanso a los componentes de las mesas porque ha bajado la participación en los últimos minutos, coincidiendo con las horas del mediodía, pero todavía queda mucha tarde por delante para acudir a votar hasta el cierre de los colegios electorales.